El año 1945 se fundó el ballet nacional chileno, primera compañía de danza profesional del país y la única que depende de una universidad, como parte del compromiso de la UDChile tras la promulgación de la ley 6696, que buscaba dar vida a una orquesta sinfónica, un coro y un cuerpo de baile. Durante sus 72 años de existencia, la compañía ha presentado más de 250 obras de coreógrafos de diferentes nacionalidades, algunas de gran complejidad y que han demandado un alto nivel a sus integrantes, como Carmina Burana, La Mesa Verde de Kurt Joss, La Vindicación de la Primavera, primera obra de Patricio Búnster tras regresar del exilio, y París Santiago junto a Los Jaivas, siendo una de las obras más vistas. Al estar bajo la ley de la Universidad de Chile, nosotros tenemos cuatro temporadas al año, tenemos coreógrafos chilenos y extranjeros que trabajan con nosotros, tenemos la posibilidad de hacer gira por todo el país, y yo con los años que llevo en el baile nacional chileno he recorrido el mundo representando al ballet y a la Universidad de Chile. Su primer director fue Ernst Utoff, quien durante 26 años encabezó el elenco, periodo en el que obtuvo reconocimiento en nuestro país y al extranjero, manteniendo su sello en la danza contemporánea. El Banch ha sido cantera de grandes intérpretes, maestros y coreógrafos, destacando el paso de Patricio Búnster a la cabeza del mismo, junto a bailarines como Alfonso Unanue, Malucha Solari, Virginia Roncal y María Elena Aránguiz, por mencionar solo algunos. Del baile nacional chileno han salido muchos maestros, intérpretes y coreógrafos que están trabajando en compañía independiente en este momento. Patricio Búnster fue el que, después de trabajar con nosotros cuando retornó a Chile, formó su compañía espiral, la escuela de danza con John Turner. Y de ahí sus alumnos, a su vez, siguen el legado. Junto a las habituales funciones que ofrecen la región metropolitana, la compañía realiza giras por el norte y sur del país, habiéndose presentado a lo largo de todo Chile. También ha visitado países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos y Rumanía, desarrollando una importante labor de difusión cultural hacia la ciudadanía, formando a través de sus funciones educativas al público del futuro. Gracias.